Tengo estudio, y este estudio me gusta, me gusta, me gusta. A ver. Digamos que nosotros tendríamos una dificultad para cumplir con este estudio, ¿cierto? Porque madrugamos bastante, excepto Loquillo y Boyaco, quienes sí podrían cumplirlo. Y es que el estudio revela que el mañanero es el mejor sexo de todos según la ciencia. No me diga más. El que más tiene beneficios. Miren, primero, equivale a una hora de gimnasio. ¿Cómo? Yo me mando una hora en el gimnasio. No. Pero es que tocaría levantarse a las 3 y media de la mañana. Espérame que estoy al aire. ¿Aló? Loquillo. Gas. Miren, el sexo mañanero. Pero este ya no es mañanero, estudias trasnoche. Equivale a una hora de gimnasio. Sí. El cuerpo humano, al pasar sus primeros momentos de despertar participando en una actividad sexual, será capaz de activar músculos, ritmo cardíaco y oxigenación de las células a un alto nivel, casi lo equivalente a una hora de gimnasio. ¡Qué bueno! Alfredo Vargas, ¿hace cuánto tiempo no tienes sexo mañanero? ¿Hace cuánto no tienes? Se imagina a nuestro amigo Eduard Porras, el... El ojo de la noche. El ojo de la noche. Bueno, segundo, combate el estrés. Ah, claro. El sexo por la mañana puede ayudarte a comenzar bien el día, empiezas con el pie derecho, de hecho, según una encuesta... Sin besos, obviamente, Carlitos. Según una encuesta de la Universidad de Cincinnati, en Ohio, el sexo matutino es un calmante natural para el estrés y sus efectos pueden durar hasta 72 horas. ¡Qué aguja de manzanilla, qué pastilla, nada! ¡Nada! ¡Qué valeriana, ni qué valeriana! ¡Nada! ¡Pam, valeriana! Tan raro, mi mujer anda desestresada, es cuando yo viajo. Esto es un estudio de la universidad, en Ohio, ¿no? Sí, en Ohio. ¿Loquillo, cómo le han dado por el Ohio? ¿Por qué está en Ohio la universidad? Porque están en Ohio, si pueden estar felices. Miren, libera la hormona del abrazo, se llama. El sexo matutino puede acercarte a tu pareja, puede sonar extraño, realmente, pero mantener relaciones sexuales produce una oxitocina, fuente de confianza, también conocida como la hormona del abrazo, porque la oxitocina es el químico del cerebro que controla el amor, la unión, y como se libera durante el sexo, te sentirás más conectado con tu pareja después de estar conectado con tu pareja. ¡Viva, pues! Pero hay que decirle, Dianita, a ustedes, las mujeres, que por favor también colaboren, porque es que uno a veces quiere, pero... Esta mañana le dije a mi mujer, le dije, mamita, estoy sin calzoncillos. Me dijo, ay, de joder, mañana le lavo unos... Oigan, saludo para Pipe por ahí a través de nuestro WhatsApp, que estaba diciendo que no lo saludamos. Y por acá, eh... Pero... Loquillo. Dianita, es que también hay que ver dónde es el sexo manganero, porque yo tuve años de sexo manganero y lo odiaba. ¿En serio? ¿Por qué? Porque yo estaba en un internado masculino cuando estaba... ¡Oh, my God! Miren, por acá dicen la oyente, loquillo. Uy, no, qué asco, un mañanero, no. Bueno, habrá gente a la que no le guste. Mejor dicho. Eso lo explica todo. Apuntaron te, Eliana. Y el cuarto beneficio, el cuarto beneficio es que te hace sentir más joven. ¿Por qué? El sexo matutino puede ser la propia fuente de la juventud. Algunos expertos señalan que es la clave para parecer más joven porque libera hormonas beta, endorfinas y otras moléculas antiinflamatorias que ayudan a mantenerse joven y activo. Así que ahí están cuatro beneficios de este sexo manganero. Yo no puedo con el alientico. Es que el alientico en la mañana, si uno, si la pareja va y se cepilla de pronto, pero es que... ¡Ay, se vea! ¡No, pues! ¡No, pues! No, 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 los... ¡Ah, no! Primero veinte se pillan los dientes y después se pilla. No, los dos. Este es el de que no la chupa hasta que no le pasen un pañito.